Cristo de gracia, nuestro Padrón, ante tu imagen, nuestra oración, somos un pueblo de Quintana, que a venerarte viene a cantar, que queremos felicidad. Gracia divina, salud y paz, nuestra piedad ya acogerá, Cristo de gracia, damos tu paz. Un pueblo de Quintana, a tu bebé, no doy vida, a nuestro Cristo de gracia, en la cruz, 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 en la cru Pueblo de Quintana, que a venerarte viene a faltar, que viviremos felicidad, gracia divina, salud y paz. ¡Viva el Cristo de Francia! ¡Viva!